Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Generalmente, cuando se es la otra, la mujer tiene claro que su pareja no tiene una relación del todo estable con su pareja. No obstante, tener esta postura podría llegar a ser una carga emocional muy fuerte y hoy te daremos las seis principales razones de ello. 1. No se encontrará a tu lado cuando necesites apoyo Los amantes son sólo eso, amantes. Y, si bien hay quienes adoptan una postura más comprometida, la mayoría de los hombres que están con una mujer aparte de su pareja es para obtener beneficios sexuales. Cuando necesites apoyo debido a que te encuentras en una etapa complicada de tu vida, es probable que esa persona no esté ahí para darte un abrazo sincero. Un Splash 2 Las fechas importantes le dan igual tu cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, todas esas fechas que son importantes para la mayoría de las personas. Lo único que obtendrás de su parte serán sus memorias, pues él se encontrará con su familia o su pareja estable. No eres su prioridad 3 No querrás comprometerte más ser la amante podría agobiarte o enamorarte. Cualquiera de las dos situaciones es posible. Hay quienes prefieren la idea de no comprometerse para evitar problemas y apegos emocionales. Sin embargo, conforme vayas avanzando en la vida, es posible que te des cuenta que en realidad querías una vida con una persona estable a tu lado y sólo te aferraste a ser la otra por puro orgullo. Lee también, ¿Cuántas veces te romperán el corazón antes de conocer al amor de tu vida? 4. Sexo sin amor Hacer el amor y tener sexo son dos cosas muy distintas. Los encuentros íntimos con esa persona serán tan frívolos que él sólo estará en busca de su propio placer. Pero las cosas podrían empeorar cuando tú empiezas a involucrar los sentimientos, pues es muy fácil que una mujer se enamore de su amante a pesar de que sepa que ella es la otra. 5. Podría sufrir cuando te das cuenta que tú eres la única que busca el placer del otro y que él no hace lo mismo por ti. 5. Amor ¿Y luego qué pasa contigo? Nada, sólo se dará la media vuelta y te dirá adiós. Eso podría ser una pesadilla para ti cuando has comenzado a sentir cosas lindas por ese chico. 6. Sufrirás mucho si te enamoras De verdad esto le pasa a muchas mujeres y no es justo que tu corazón sufra por un hombre que no vale la pena. Cuando comienzas a sentir amor por esa persona, ya no te es indiferente que esté con su esposa o pareja estable y comienzas a sentir celos. Preguntas por qué no responde tus llamadas y con quien estaba. 7. Comienzas a adaptar una postura de pareja estable cuando en realidad sabes que no lo eres y eso te duele. 8. Te duele aún más cuando notas que él no te corresponde de la misma manera y también sufren cuando ambos sienten una conexión más allá del sexo. Así que antes de entrar a una relación de este tipo, piénsalo muy bien. 9. Tu amor propio, tu yo interior y tu alma serán los más afectados. Lee también, cómo descubrir si un hombre realmente te ama de acuerdo a los griegos Relaciones complicadas Ser la amante Cómo dejar de ser la amante La otra Problemas que enfrenta la amante Caúse en mi町 La otra Nadie